Chile en ruta hacia una nueva constitución por la paz y por otro modelo de país. El acuerdo alcanzado la madrugada del viernes entre las fuerzas políticas oficialistas y opositoras de Chile para abrir un proceso constituyente mediante un plebiscito aspira a lograr la paz social. Tras cuatro semanas de convulsión, la nación inicia el camino hacia la constitución de un nuevo modelo de país. Los chilenos decidirán en un plebiscito en el mes de abril de 2020 si quieren una nueva constitución nacida en democracia que sustituya a la actual, aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum en plena dictadura de Augusto Pinochet. Esta constitución concedió al Estado un rol subsidiario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización y se ha convertido en el centro de las protestas sociales que vive el país desde el pasado 18 de octubre y que ha dejado al menos 22 fallecidos. Con el acuerdo alcanzado, el gobierno y la clase política esperan poder apaciguar la agitación social que junto a masivas manifestaciones está generando fuertes disturbios, vandalismo y múltiples incendios y saqueos. El nuevo texto será redactado desde una hoja en blanco, sin tener como base la actual constitución como defendía parte del oficialismo, para los casos en los que no se alcance el quórum de dos tercios que se estableció para aprobar todas aquellas normas y reglamentos que se quieran introducir. Una vez redactada la nueva carta magna, ésta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.